No quiero lunas que me iluminen No quiero soles que me fascinen Para ser simplemente feliz Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Yo te pido dos Tú me regalas mil Todo es poco para mí Confides el amor Como algo al por mayor Pero eso no es así No te debes confundir Dentro del corazón En precio y el valor No quiero lunas que me iluminen No quiero soles que me fascinen Para ser simplemente feliz Quiero más de ti Quiero más de ti No quiero lunas que me iluminen No quiero soles que me fascinen Para ser simplemente feliz Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Intenta comprender Que un mundo material No se aconseja mal Siempre Siempre Si aprecias de verdad Mi sensibilidad Dame lo que debes dar ¿Dónde? En una simple flor Se esconde tanto amor Que no hace falta más No quiero lunas que me iluminen No quiero soles que me fascinen Para ser simplemente feliz Quiero más de ti DJ de la cruz De la luna solo quiero el resplandor Del sol todo el calor Vente conmigo a ver amanecer Para sentir Y para entender Que en este amor Somos solo tú y yo Que con amor Todo sabe mejor Que mi amor es tu amor No quiero lunas que me iluminen No quiero soles que me fascinen Para ser simplemente feliz No quiero lunas que me iluminen No quiero soles que me fascinen Para ser simplemente feliz No quiero lunas que me iluminen No quiero soles que me fascinen Para ser simplemente feliz DJ de la cruz No quiero lunas que me iluminen No quiero soles que me fascinen Para ser simplemente feliz Para ser simplemente feliz No quiero lunas que me iluminen No quiero soles que me fascinen Para ser simplemente feliz DJ de la cruz No quiero lunas que me iluminen No quiero soles que me fascinen Para ser simplemente feliz No quiero lunas que me iluminen No quiero soles que me fascinen Para ser simplemente feliz El más latín